Buenas tardes, feliz, feliz por la primera victoria y nada, feliz, ¿no? Claro, se ha recibido muchas críticas, pero con esto se vuelve a retomar el camino que esperaban ustedes, me imagino. Sí, quizás sí, es un tanto así, pero como ya dijo Orna, esto es fecha, fecha, partido, partido. Ya mañana pasamos la siguiente página y pensamos en el siguiente partido, ¿no? ¿100 es el rival, un rival conocido? Sí, un rival conocido ya, peizano, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y a ganar un nuevo partido. Ha costado mucho, especialmente en el segundo tiempo este partido, valeriano. Sí, es una cancha muy, muy difícil, no estamos tanto acostumbrados, pero bueno, felices, felices por la victoria y bueno, se trabajó para este momento. ¿Dedicado para quién esta victoria, valeriano? Para mi familia, para mi esposa, para mi hija y para mis papás que están allá en Azari para todo el argentino. Gracias y suerte. Gracias, igualmente. Correcto.